El Frente de Todos mostró una fuerte desunión en este día 17 de octubre en la jornada de la lealtad peronista. ¿Por qué? Porque hubo distintos actos. Uno de ellos fue en el estadio de obras sanitarias en el barrio porteño de Núñez y allí la CGT no sólo encabezó una jornada particular por su cuenta, sino que además lanzó su propio brazo político, su propio espacio, que busca tener un lugar en la mesa decisora del Frente de Todos. Atención porque lo van a escuchar a Héctor Dyer de la Central Obrera decir queremos poner a diputados y senadores y queremos discutir un elemento que ellos critican fuertemente, la política macroeconómica de este gobierno. Encontrar en el debate dentro del peronismo un lugar que tiene que tener como expresión más importante de la sociedad argentina. No representamos a los trabajadores y a las trabajadoras de todo el país. Lo que nosotros estamos planteando es, dentro del peronismo, dar un debate sobre el futuro del peronismo y del país que estamos pretendiendo. Cuando tenemos que definir hacia dónde vamos con nuestro país, qué definiciones tomamos, por eso hablamos de un país con desarrollo, un país con producción, un país con trabajo. El eje fundamental de la dignidad del hombre y de las mujeres y el ordenador social por excelencia es el trabajo. Lo decíamos, distintos actos, distintos espacios de celebración del peronismo en su último día de la lealtad antes de las elecciones del año que viene. Totalmente, y mucho por decir también y las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con estos múltiples actos o estos actos que se dieron en distintos lugares? ¿Qué pasa con el frente de todos? ¿Qué pasa con la unidad? ¿Qué pasa con la unidad o por allí las grietas en el medio del mismo? Todos se reconocen peronistas, todos reivindican aquellos postulados de la lealtad y del peronismo fundacional, pero hoy estuvieron en distintos lugares. Bien planteaban que hoy este acto de la CGT estuvo en el estadio de obras, también el kirchnerismo, los sectores más afines al sector este del gobierno actual, estuvo en Plaza de Mayo, ahí vemos con una multitud importante, el sector de la base social, de los piqueteros, de los movimientos sociales organizados, estuvieron en la matanza, fueron distintas expresiones que trataron de representar lo que significa para ellos esta jornada tan especial del 17 de octubre, un sector de los trabajadores, más conocido como el de las 62 organizaciones, por fuera de la cúpula de la CGT, se reunió en el estadio Atenas en La Plata, bueno, distintas expresiones que marcaron que todavía hay diferencias internas que buscan darle su matiz especial a la lealtad peronista, y que por supuesto, como lo escuchamos en la voz de Daer en la CGT, buscan también lugar y representación dentro del gobierno nacional actual y de lo que pueden ser potencialmente las listas para el año que viene. También, como decíamos, hubo un acto frente a la Casa Rosada, frente a Arcabildo, aquí lo vemos, es el acto por la lealtad peronista convocado por el kirchnerismo, y hubo alguna respuesta. Eso te quería preguntar, Pablo, y perdón que te interrumpí, digamos que de todos los actos que hubo hoy, este sería aquel donde abrevó el kirchnerismo, digamos, este es el acto más kirchnerista de todos los actos PJ que tuvimos hoy, ¿verdad? Exactamente, y en el acto de la CGT que marcábamos recién, si bien escuchábamos la conferencia de Daer, hubo un momento en que, particularmente algunos referentes de la juventud sindical, habían marcado la falta de representación en las listas y en el gobierno, comparándose con cuánta presencia tiene la Cámpora, por ejemplo, bueno, uno de los grupos más estrictos o más referentes del kirchnerismo nacional, y hoy, Máximo Kirchner le respondió, planteando que, bueno, no solamente hay que tener un lugar, sino también después ser coherentes con eso, y hubo un pase de facturas respecto de la falta de apoyo en algunas de las medidas, que desde el sector kirchnerista le marcaban al gobierno de Alberto Fernández, y sin embargo los trabajadores, independientemente que eran temas que tenían que ver con los trabajadores, no se los vio allí militando. Bueno, ir y venir de alusiones, no directas, no explícitas en muchos casos, ni con nombres y apellidos, pero que denotan cuál es la situación de roces y de tensiones internas en el justicialismo. Antes de cerrar, Pablo, hubo un pedido concreto por algo que puede ser el tema de los próximos días, que es el gran control de precios que prepara el gobierno, ¿no? Bueno, es que allí hay parte de la agenda inmediata, porque los trabajadores están siendo convocados, lo dijo Alberto Fernández también, a una mesa, con empresarios, con el propio gobierno. ¿Esto es por lo del precio justo? De los precios, independientemente de los precios justos, sino de llevar a un nivel, congelar precios, congelar también salarios, o poner algún tipo de pauta límite que permita un horizonte de previsibilidad. Bueno, acá soma la idea de una suma fija en los acuerdos salariales, algo que la CGT repudia totalmente. Quieren paritarias abiertas, quieren cada uno ir, según su fuerza de choque y su presión interna, a ganar el porcentaje mejor posible, y no estas sumas fijas. Así que sí, hubo un planteo bastante claro en ese sentido, y veremos cuando se traslade a la mesa con los empresarios y el propio gobierno. Bien, veremos qué ocurre entonces. Gracias, Pablo. Bueno, aquí en Mendoza también hubo movimientos, justamente los movimientos sociales, ¿no?, que estuvieron allí manifestándose en el día, pero aparte también pidiendo por algo, que es trabajo. Vamos a verlo, justamente porque estuvo Barrios de Pie, y estuvo también el movimiento Evita, que hace poco tiempo tiene a un nuevo titular, después de muchos años con Luis Boma a la cabeza, ahora está allí Lautaro Cruciani. Exactamente, vamos a escucharos a ellos que esto decían. Nosotros luchamos por trabajo. Toda nuestra historia desde el 2001, en adelante y antes también, es la lucha por el trabajo y la dignidad de las personas en todos los sentidos. Los planes sociales son un paliativo, exclusivamente. Nadie puede pensar que una persona o una familia vive con 20.000, 25.000 pesos. El que entiende eso, tiene una visión cejada en la realidad. Nosotros planteamos que la salida es con trabajo y es colectiva. Por eso estamos en la calle, otro 17 de octubre, bancando los derechos y las reivindicaciones de los sectores populares. Nosotros estamos aquí en Goy Cruz exigiendo que no se le cambien en nombre a la avenida de General Perón. Ese es una de las exigencias concretas, porque tendemos que la proscripción se debe dejar a un lado. Ya han pasado muchísimos años, el General Perón ha sido un ícono de la política argentina, y ha sido quien ha dado los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, y eso no se puede seguir proscribiendo, ni ocultando, ni nada por el estilo. Marciano Cantero debería tener el nombre el aeropuerto, por ejemplo. Que sí lo tiene actualmente un gobernador de facto, que intervino en la provincia y fue repudiado por aquel famoso Mendozazo. Entonces nos parecería que sería un mejor lugar ese para el nombre Marciano Cantero. Los movimientos populares creemos que hay muchas cosas positivas en distintos gobiernos. Los radicales, por ejemplo, uno le puede reconocer el juicio a las juntas. Y así al peronismo le reconocemos la soberanía económica, la soberanía política y la justicia social. Eso entendemos que es un piso de derechos que nadie se puede atrever a querer borrarlo de la historia del pueblo argentino. Bueno, y se está desarrollando justamente en estos momentos en el Salón Báltico, allí en el departamento Guaymallén, el acto oficial, podríamos decir, ¿no? Con los referentes aquí en la provincia. El acto que organiza el partido justicialista local, que arrancó cerca de las seis y media de la tarde y que en un rato les vamos a estar mostrando algunos de los elementos de lo que pasa ahí con Anabel Fernández Agasti a la cabeza, ya habló hace minutos y todo lo que va dejando, como bien dice Gisela, el acto oficial a meses de las elecciones que va a tener el PJ para definir nuevas autoridades. Nuevas autoridades, exactamente.